Hola a todos. Hoy nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado Junisam, conocido por su nombre genérico, doxilamina. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Junisam, o doxilamina, es un antihistamínico que contrarresta los efectos del químico natural histamina en el cuerpo. La histamina puede provocar síntomas como estornudos, picazón, ojos llorosos y nariz congestionada. Los antihistamínicos, debido a sus propiedades sedantes, también se pueden usar como ayudantes para dormir. Junisam se utiliza principalmente para tratar síntomas como estornudos, nariz congestionada, ojos llorosos, urticaria, erupciones cutáneas y picazón, que comúnmente se asocian con resfriados o alergias. Además, Junisam sirve como una solución a corto plazo para problemas de sueño, comúnmente referidos como insomnio. Efectos secundarios. Como cualquier medicamento, Junisam puede tener efectos secundarios. Algunas personas podrían experimentar efectos secundarios graves como confusión, alucinaciones, mareos significativos o somnolencia, o reducción de la micción. Los efectos secundarios comunes incluyen visión borrosa, boca, nariz o garganta seca, estreñimiento y mareos o somnolencia leves. Los adultos mayores podrían ser más susceptibles a ciertos efectos secundarios como boca seca, estreñimiento y confusión. Es crucial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a su médico si experimenta síntomas inusuales. Advertencias. Siga siempre las instrucciones proporcionadas en la etiqueta del medicamento o según lo prescrito por su médico. Es esencial informar a su proveedor de atención médica sobre cualquier condición médica, alergias y todos los medicamentos que está tomando actualmente. Antes de tomar este medicamento No debe tomar Yunisam si es alérgico a él. Antes de usar Yunisam, consulte con un médico o farmacéutico, especialmente si tiene condiciones como glaucoma, próstata agrandada, problemas de micción, asma, bronquitis, enfisema u otras enfermedades pulmonares crónicas. Los adultos mayores podrían ser más sensibles a los efectos de este medicamento. Aunque no se espera que Yunisam dañe a un bebé no nato, es esencial consultar a su médico si está embarazada. La doxilamina puede pasar a la leche materna y podría dañar a un bebé lactante, por lo que es crucial buscar consejos si está amamantando. Dosis. Siempre use Yunisam según las indicaciones de la etiqueta o según lo prescrito por su médico. Este medicamento generalmente se toma durante un corto periodo hasta que sus síntomas desaparezcan. No se recomienda tratar el insomnio en niños menores de 12 años y se debe usar con precaución en niños menores de 6 años para síntomas de resfriado o alergia. Si trata el insomnio, tome Yunisam cuando pueda dedicar varias horas a dormir. Si sus síntomas no mejoran después de una duración específica, 7 días para síntomas de resfriado o alergia, 2 semanas para problemas de sueño, consulte a su médico. Evitar. Yunisam puede causar visión borrosa y afectar su capacidad de pensar o reaccionar. Tenga precaución si conduce o realiza actividades que requieran alerta y visión clara. También es aconsejable consultar a un médico o farmacéutico antes de usar otros medicamentos para el resfriado, tos, alergia o sueño, ya que muchos de estos podrían contener antihistamínicos. Beber alcohol puede amplificar ciertos efectos secundarios de la doxilamina. Además, evite sobrecalentarse o deshidratarse durante el ejercicio y en climas cálidos, ya que Yunisam puede reducir la sudoración, aumentando el riesgo de golpe de calor. Interacciones. Yunisam podría interactuar con otros medicamentos. Informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para prevenir interacciones adversas. Combinar Yunisam con otros medicamentos que causen somnolencia o disminuyan la respiración puede intensificar estos efectos. Preguntas frecuentes. Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Yunisam. No se recomienda para el tratamiento del insomnio en niños menores de 12 años y se debe usar con precaución en niños menores de 6 años para síntomas de resfriado o alergia. Siempre consulte a un proveedor de atención médica para consultas específicas relacionadas con este medicamento. Cierre. Eso concluye nuestra visión general de Yunisam. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!